...y yo tengo que ir allí, con fallado... ...negativo, negativo, se pone de marcha... ...decibida, se pone de marcha... ...que me ve, está llegando al tipo de morir... ...dónde estoy, no hablo... ...puedo abrir el paso de renacimiento, dale 20... ...sí, dame dos minutos, dame dos minutos... ...y está dentro, aguantad dos minutos... ...vale, recibido... ...cadeta Black, ya entrando... ...entrando en aguantados a palos... ...tambio 20, todo nuestro... ...recibido, recibido... Eh, 1-5, Charlie, eh, Delta 5, el coche ya cerrando San Pablo. Tiene el número 15, abrimos, abrimos y aguantamos, que llegan los coches a la pared. Siguiente, seguro, ¿no? ¿no podemos abrir ya? Vamos, vamos a abrir, eh, el tráfico. Con sus coches, estamos en otro momento, con camiones. ¡Viva! 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 ¡Hola, chicos! Tiramos un poquito de aquí.